Bueno, acá estamos de regreso, programa cargadísimo, hoy con muchos invitados, mucha información. Nos vamos a ir rápidamente a la ciudad de Rufino porque nos está esperando, amablemente, Jesús Monzón, que es el secretario general de Festram. Ahí lo tenemos en comunicación. Jesús, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ahí está. Vamos a ver, le digo a Agustín, si mejoramos un poquito ahí el retorno, tenemos un poquito de ruido. Ahí estamos, perfecto. Jesús, pasó un día complicado, como fue el de ayer en Rufino, con todo lo que ya sabemos que se ha hablado. ¿Cuál es el balance que hacen ya con algunas horas de haber pasado esos acontecimientos? Mirá, la verdad, como vos planteás, fue un día complicado ayer. Lamentablemente, son cosas que no tienen que ocurrir. Lo hablábamos ayer cuando llevó el intendente a la municipalidad. Se metió en el medio de una manifestación. El primero que le dijo que conversáramos dentro de la municipalidad fui yo con otro compañero, con Juan Arigoni, él no entendió, dijo que bajo presión no hablaba, se quedó. Hubo algunas provocaciones, hubo algunos empujones, que la verdad que no le sirve a nadie. Me parece que le pido disculpas a la comunidad de Rufino por lo que pasó, le pido disculpas al intendente, pero bueno, hay que encontrar una salida al conflicto y es lo que estamos tratando de hacer. Nosotros hoy por la mañana resolvimos por un pedido de la regional levantar la carpa que teníamos frente a la municipalidad. Pero es un gesto para volver a sentarse y esperando el día martes que hay una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo a ver si se puede solucionar este tema en una mesa de negociación. ¿Pudieron volver a hablar con la Tansi? ¿Intercambiaron algún mensaje, alguna llamada por lo menos? No, no, para nada. De parte nuestra no. Yo con la Tansi me conozco desde mucho tiempo. Habíamos hablado telefónicamente la semana pasada. Él había quedado de pasar el jueves pasado por Santa Fe. Iba a ir a la Festran, después se ve que ha tenido alguna problemática y no pudo ir. Ayer cuando llegó a la municipalidad a mí me saludó porque me conoce de que él era paritario también. Y después ocurrieron los incidentes que pasaron, los antifunas que hubo. Pero te vuelvo a repetir, siempre tratamos de que el intendente no se quedara en el medio de la movilización. Y por otro lado, bueno, no se pudo entender, pero vuelvo a plantear que eso no tiene que ocurrir de ninguna de las partes y hay que encontrar una salida al conflicto de la mejor manera. Está claro que cualquier hecho de violencia es repudiable, como el que pasó ayer. Pero también hubo una realidad que previamente la Tansi hizo declaraciones muy duras contra todos ustedes que estaban ahí en el lugar. ¿Lo tomaron en algún punto como una provocación o como falta, por lo menos, de criterio en ese momento? El intendente cuando llegó y le planteábamos que si fuera dentro de la MUNI y que si quería conversar con nosotros nos dijo que no. Lo primero que hizo es decir que yo venía a Rufino, estaba al lado de él, por una cuestión política, porque yo soy mollanista y soy peronista y él es del PRO. Lo que yo le planteé es claramente que nosotros venimos por un reclamo que es de contorio y presentismo. Tampoco es el dueño de solucionar el tema de la obra social ni el tema de asignaciones familiares, pero bueno, dentro de la paritaria se puede hacer y lo tendría que acatar. Salga de dónde salga el reclamo o el acuerdo, si es de parte del gobernador por un decreto o de parte de los intendentes dentro de una paritaria, el dinero lo tienen que poner los intendentes. En un municipio importante lo que va a salir de un acuerdo, nada más acelerar importante, es un 1%, un 1,5%. Lo tenemos bien chequeado, además hay intendentes y presidentes comunes que han ofrecido arreglar por afuera de esto, pero nosotros peleamos por 45.000 municipales de la provincia y el acuerdo lo queremos hacer dentro de paritaria. Pero bueno, te vuelvo a repetir, yo creo que la solución está, el intendente que no crea que nosotros venimos en una cuestión política porque él es del PRO, sino te plantearía que los últimos acuerdos paritarios se firmaron en el FESTRAN, hay dos intendentes radicales, socialistas, del PRO y si no tendríamos buena relación con los intendentes que se llevan bien con los trabajadores, no pasaría ahí. Jesús, ¿y ahora cómo sigue todo esto? ¿Va a ser otra semana más de paro? ¿Va a parar? Disculpa, se había cortado. ¿Cómo va a seguir todo esto? ¿Va a haber otra semana más de paro? ¿Hasta cuándo? Mirá, nosotros el viernes pasado teníamos una reunión que iban a ir los intendentes paritarios a FESTRAN por una cuestión del foro radical, teóricamente el pedido de que no participaran. También sabemos que el intendente Rufino participó en eso que se tendría que arreglar de la provincia. Se hizo un comunicado de prensa del foro radical responsabilizando al gobernador para que definen el decreto. Nosotros estamos en el medio de una cuestión política y los trabajadores están sufriendo esto. La medida de fuerza no le sirve a nadie, pero también queremos una mesa seria para tener una negociación y darle una solución a este tema. Jesús, la situación que se da en Rufino con el descuento de los días y la profundización del conflicto es exclusivamente de esta ciudad, digamos, no está en otro lugar de la provincia. No, hay dos ciudades en la provincia, Rufino y La Rosa, que está en conflicto y hay una audiencia en el Ministerio de Trabajo el día jueves por el tema de las rosas, porque nosotros planteamos claramente que muchas veces, lo hemos escuchado al intendente Rufino, plantear que hagan juicio, el paro no ha sido decretado ilegal, lo tendría que hacer el Ministerio de Trabajo de la Nación únicamente. No hace falta ir a juicio. ¿Sabés por qué muchas veces hablan los intendentes que pasan a juicio? El intendente de las rosas hace tiempo descontó adicionales, suplementos, le descontó a un compañero, está dentro del gremio que tiene fuero, los adicionales también, con el tiempo perdió un juicio de 14 millones el año pasado, pero lo paga la comunidad, no lo paga con el patrimonio del intendente. Es muy fácil que los intendentes digan, sé juicio, total después no lo pagan ellos, lo paga la comunidad. Pero bueno, nosotros no estamos dispuestos por estos días de descuento de hacer paro, y vuelvo a repetir, ojalá que oprime la cordura de ambas partes, tanto de lo gremial como de lo político, para la semana que viene encontrarle una salida. Ahora, y si es antes que el intendente se quiere sentar con los representantes de los trabajadores, obviamente que vamos a estar y tratar de solucionar esto, y pedirle disculpas nuevamente a la comunidad de Rufino, porque nosotros nos vamos y aquí quedan los trabajadores con el problema. Pero bueno, decirle a los trabajadores que vamos a estar siempre a disposición en lo que necesiten, y ojalá que esto, como bregamos, se pueda solucionar en una mesa de negociación. Nosotros teníamos una carpa fuera de la MUNI que iba a durar el día jueves, inclusive por un pedido de la regional, para ver si se abre el diálogo, nos pidió que hoy a la mañana levantáramos a carpa con la regional y lo hicimos, dando un nuevo gesto de poder tener una mesa importante y solucionar este tema en una mesa de negociación. La solución en Rufino de este tema puntual es que se devuelvan los días descontados, digamos, no hay otra solución posible de parte de ustedes. Yo creo que es lo que corresponde, porque te vuelvo a repetir, de 365 municipios y comunas, solamente en la provincia fueron dos los intendentes que descontaron, y directamente los dos están dentro del Ministerio de Trabajo, que esto se podía solucionar con una conciliación obligatoria. Bien, y el conflicto de fondo, que es este tema de las asignaciones familiares, pareciera que se pasan la pelota, los municipios y la provincia, que nadie se termina de hacer cargo, ya parece más una disputa política y en el medio está el reclamo, ¿no? Y suceden las protestas, las medidas de fuerza, que está claro que no le sirven a nadie tampoco, ¿no? No, lo decía al principio, las medidas no sirven a nadie, porque cuando vos no encontrás una mesa para tener una negociación y hablar de estos temas, porque los trabajadores hoy estamos en el medio de una situación política, un año político, los intendentes por ahí, no todos, la mayoría plantea que lo regle la provincia y que nosotros por ahí hacemos conflicto en los lugares que son socialistas, radicales, porque somos mollanistas, como dijo ayer en algún momento Natalio, o somos peronistas. Yo le quiero plantear que donde hay situaciones que los intendentes son de otro color político y se llevan bien con los trabajadores y no tenemos ningún tipo de problema, porque yo no soy candidato a nada en Rufino. Jesús, muchas gracias por estos minutos, muy claro. Gracias a vos y a disposición, hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Jesús Monzón, secretario general de Festran, dando su mirada, todavía en Rufino.